Hola gente, soy Elvayescape y vamos a hacer algo un poco diferente vamos a reaccionar a videos de TikTok de gente genial TikTok es una aplicación que es cierto, tiene mucho hate de hecho la gente le tira y no es solo chistes malos y bailes ridículos TikTok es más que eso, es una plataforma que tiene el mismo contenido como el de la televisión o cualquier otra plataforma simplemente es lo que tú decides ver si le das like a algún video que no te gusta pues está a seguir saliendo, simplemente tienes que esquivarlos así que vamos a ver contenido muy prometedor de gente genial vea que nivel de policía wow que brazos de animal ni el Euron James lo hace que rajaron dígame algo, hijo puta dígame algo y me devuelvo encima nadie se le va a meter a ese tipo vea a esta oñito hablando patadas que nivel pero es que ninguno de nosotros lo hace muy jovenes esta oña que le va a dar a los chamacos a la patada literal y al esposo ni siquiera me lo quiere imaginar un pleito fijo siempre le da la razón por lo menos se puede culcar y no morir de intento pero igual ese tipo tiene se tiene poder de dinero no sé si podría la atras, animarme o sea, a pesar de que tenemos con la seguridad de culcarse cuando es cualquiera la verdad cámara enseñales que no es el éxito papi eso va a lograr la chulada es para arriba está levantando casi un edificio no lo hace pero el hombre más fuerte del mundo mis respetos pero ningún robot lo hace esta chamaca de gimnasio super original qué nivel claro no podía faltar el crack de messi y es que messi hasta hace goles sin querer te salen increíbles esta de lebron james un entrenamiento que brazos de animales el mejor tiro que he visto el mejor tiro y eso es un entrenamiento son videos que muchas personas no ven y los están viendo gracias al tiktok entonces vale la pena tiktok la verdad que será esta jugada de curry es que es increíble qué troleado demasiado original también me hacen eso y yo salgo del estadio y me retiro como guardia más que ser más es otra chamaca enseñando domino absoluto al balón guau es que ni curry qué nivel no sé si tendrá la edad pero fijo entra la línea antes un solo ponos de otro lado como el tiktok no puede dejar por fuera taylor noz como el portero que a taylor real Alguien se atreve a decirme lo contrario Tiene un DOOM increíble Eso pero Nunca es un DOOM así Y no es jugador de la nieve Es una persona normal, es increíble Y claro, no puede faltar su servilleta Me pueden seguir a mí en tiptop también Dame triple de espalda Si fue una sola toma No es cualquier No pueden faltar los animales Y este perro Es todo, este perro es increíble Se aparece de película Como yo logro escalar eso Este, no, los animales son demasiado geniales Gente, si quieren videos de animales geniales Comenten abajo y den like al video Y si recién se me hizo apoyo Va a hacer una sección de animales geniales Y vamos a cerrar hoy con Para mí el mejor video, el más genial Este, son los policías de Costa Rica No me lo esperaba yo la verdad Y es que nada más vean Que no lo hay Tome militares de Estados Unidos El mundo Aprendan Aprendan Aquí hay calidad Mi respeto, mi respeto Para los partners Bueno mi gente Así terminamos la sección De reaccionando a ellos de tiptop Si les gustó Si les gustó Denle like Suscríbanse Y comenten abajo Cuál es el video que los impresionó Soy el Vice Scape Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!